Karen, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Qué lindo escuchar Tonadita Jujeña. Así es. Bueno, un gusto saber que has sido distinguida por la UNESCO, ¿no? Sí, es un premio de L'Oreal UNESCO. Para mí, todavía no lo puedo creer. Estoy muy contenta, pero más que nada por la posibilidad que me dan para transmitir el mensaje de lo lindo que es hacer ciencia a las chicas, a las jóvenes. En concreto, ¿es para la mujer y la niña? ¿Cómo es el premio? El premio es para la mujer en la ciencia y es un premio que dan L'Oreal junto con UNESCO. Lo dan todos los años. Es un premio internacional. Hay una versión nacional también que es L'Oreal junto con CONICET. Esta es una versión internacional que le dan el premio a cinco mujeres de las cinco regiones del mundo. Yo estoy por Latinoamérica, después hay una matemática de Estados Unidos, una química libanesa, hay una matemática de Francia y hay una química japonesa. Así que las voy a conocer cuando nos den el premio el 14 de marzo en UNESCO, en París. ¿Y dónde te encontrás ahora vos? Ahora estoy, este es Bariloche, estoy en el Instituto Balseiro, en el Centro Atómico y todavía hay luz acá. Todavía puedo ver, no se puso el sol todavía. ¿Cómo ves a nuestros chicos y la ciencia? Los veo poco estimulados. Los veo que tienen mucho talento y que podrían hacer mucho mejor y que nos vendría mucho mejor como sociedad y como país tener a muchos más jóvenes, chicas y chicos. En particular hoy hablamos de las mujeres porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, declarado por la UNESCO hace un par de años. Es para visibilizar el tema y que todavía hay cuestiones y barreras culturales que hacen que los niños no se vuelquen a las carreras científicas. Y es importante que lo hagan. Yo en particular seguí una carrera que es física, que es muy apasionante. Es apasionante estar en la frontera del conocimiento. Así que eso es lo que quiero transmitir a las chicas jóvenes. Muy bien. Aparte de todo lo que significa un premio, está lo que queda, ¿no es cierto? Esto para la juventud que tiene grandes desafíos. Exactamente. Grandes desafíos y más aún ahora que todos sabemos cómo estamos bombardeados por información. Mucha de esa información es falsa, yo diría la gran mayoría. Entonces tenemos que estar preparados para distinguir esa información o por lo menos para preguntar las fuentes, para desconfiar, para saber con criterio cuál es la información que tenemos que es válida y cuál no. Porque si no, eso nos va a influir en nuestras vidas y en nuestra sociedad. La situación ahora está difícil porque financieramente tenemos problemas y después de la devaluación del peso también nos da problemas porque nosotros importamos equipamiento, tenemos que viajar o invitar a investigadores. Y la estamos viendo difícil ahora como en muchas otras áreas en nuestro querido país. Pero yo soy optimista de que esto se tiene que revertir en algún momento. Con las medidas adecuadas yo creo que es reversible. Estamos viendo que se están yendo algunos jóvenes. Es como un goteo todavía. La situación no es crítica en ese sentido. Pero lo puede ser si no revertimos la situación a tiempo. Yo creo que estamos en un punto de difícil retorno. Pero podemos retornar y podemos revertir la situación. Pero no podemos seguir mucho tiempo más así porque después vamos a llegar a un punto de no retorno. Y empezar con la ciencia va a ser muy difícil. Porque hacer ciencia no se hace de un día para el otro. Bueno, Karen, ha sido un gusto hablar con ustedes. Y gracias por esos conceptos que tenés sobre la tonadita jujeña. Bueno, un gustazo hablar con ustedes. Mando un cariño enorme a todo Jujuy. Que siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Especialmente a la gente y al cariño que siempre me han dado. Espero poder volver pronto. Así los veo personalmente. Bueno, esperemos que sea antes de que recibas el premio. Ahí lo veo difícil porque me estoy yendo en tres semanas. Tengo una charla en Boston, en Estados Unidos, sobre estas cosas que nosotros hicimos. Y después ahí nomás a mediados de marzo en París. Pero ojalá más adelante en el año. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. La palabra de Karen Holberg. Karen Holberg, además de ser en su tiempo la reina nacional de los estudiantes, triunfa ahora como una gran profesional. Justamente estaba en su lugar de trabajo, en el Instituto Balseiro en Bariloche. Trabajos en Ruta Número 1.